Now the game is about to start All my dreams coming from the heart I keep my eyes on the line Deja, un mensaje plan romántico que flipas, o sea, me llama fijo Tabata, no puedo ir, o sea, no puedo Ah sí, si vas a ir a mí, ah sí, te lo digo yo que vas a ir Solo te ha dejado una tía, que no es el fin del mundo No, 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 eh, no, por ahí no, me ha dejado la tía Buah, mi Paco no me interesa, chicas ¿Y eso qué más da? Es el clásico ex que te puedes volver a follar cuando te salgan las pelotas ¿Quieres que coja alcohol, vino, ron o algo? A ver, ¿qué bebes? Igual así vuelves a ser la chica agradable del otro día Anda, fírate, ¿lo tienes que hacer el mandril con tus colegas? Te llamo, si me quieres dar tu número No te preocupes, Tabata lo tiene Te he dicho que si quieres seguir estudiando te busques un buen trabajo Porque aquí estamos a dos velas Es que ya lo tengo No, 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 apostar no es un trabajo ¿Has cambiado la apuesta? Pues sí, no sé, míralo tú si quieres Ah, es que no puedo porque has cambiado las claves No serás un ultrasur No, no casi ¡No! ¡Me cago la puta! ¡Lemiro! ¿Qué podes ser tan mentiroso? Estás esperando el momento más oportuno Ah, el momento más oportuno resplegándome un gol del Atlético en la final de la Champions, ¿no? ¿Con quién vas, Juanita? Claro, con Rosario Central, yo amo. Rosario Central, yo jugué en la primera, ¿sabía? Oye, Marian, que voy en gallumbo, no querrás que me vaya así a casa, ¿no? ¿Foña mejor que yo? Te están montando una película tú solita, que te cagas, ¿eh? ¡Uy! ¡No sé! ¿De qué hago? ¿De qué hago? ¿De qué? ¡Ey! ¡Polla! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Nos vamos a la prórroga en Patia 1!